Sobrenatural. Mi invitado, Stephen Brooks, opera en los nueve dones del Espíritu, y él dice que todo verdadero creyente en el Mesías puede operar en esos dones. No hay rechazados. Cada uno de ustedes puede operar en esos dones. Y él me dijo que cuando ore para activar los dones que hay en ti, serán activados. ¿Quieres eso? ¡Ja, ja, ja! Así que intenté explicarle que algunas iglesias creen en los milagros, algunas no creen en los milagros, y debieron oír su reacción. ¡Conmoción! ¿Ellos no creen en milagros? ¿Qué rayos les pasa? Stephen, tú no creías en milagros en un tiempo. Stephen Brooks, ¿qué te hizo cambiar? De hecho, te enseñaron a no creer en milagros. Bueno, toda mi vida crecí en la iglesia, y de pequeño me enseñaron que los días de los milagros habían pasado. Pero recibí un poderoso bautismo en el Espíritu Santo, estando en la universidad, y eso cambió mi vida. Y descubrí que el poder de Dios aún está disponible para el pueblo de Dios hoy. Ahora, me gustaría tomar algunos de los dones del Espíritu, y que me explicaras qué son, tal vez con un ejemplo, digamos, mi favorito, los dones de sanidad. Sí, es un don maravilloso. Y como dice un viejo dicho, los dones de sanidad siempre han sido el llamado a cenar para los perdidos. En otras palabras, tiempo atrás, alguien tocaba una campana y todos los obreros sabían qué significaba ahora para ir a comer. Y así, la sanidad aún es esa campana para los perdidos, y cuando esos dones de sanidad se manifiestan, personas vienen a recibir el poder sanador de Dios, y podemos hacer que vengan a recibir el poder sanador. Muchas veces, los perdidos también quieren recibir al sanador, ¿sabes? Y es todo el paquete. Sanidad física para el cuerpo, que es la restauración, a una condición sana del cuerpo después de una enfermedad o herida, o a una condición del cuerpo que previamente lo detenía y vuelve a estar normal y sano. Y los dones de sanidad son muy, muy poderosos. Debemos hacer que operen en la iglesia. Quiero que operen en las escuelas, en tu negocio, cuando compras, cuando vas al doctor. Yo creo que... me gustó lo que dijiste. La campana de Dios llama la atención, especialmente si tienen hambre. Y las personas tienen hambre. Tú tienes hambre. Steven, hubo un momento en el que tú fuiste tocado con un don de sanidad sobrenatural. Dime sobre eso. Bueno, antes de que me diera ese don, siempre oraba por los enfermos, pero oraba con una oración de fe. No había unción tangible ni había manifestación de los dones del Espíritu. Pero veía a las personas sanar sólo por orar con fe. Ellos conectaban su fe a la mía. Y entonces la sanidad se presentaba. Pero los dones de sanidad son muy poderosos. Es cuando el Espíritu Santo obra a través de ti con una unción tremenda. Y ese don vino sobre mí. Un día, cuando estaba en el área de Dallas, Texas, y ese don vino a mí, cayó sobre mí. Sentí que ponían una manta sobre mis hombros. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Él dijo, desde hoy en adelante vas a operar en los dones de sanidad. Y una sanidad tremenda se presentó ese mismo día. Una prueba tangible de que Dios me había dado algo que nunca había tenido jamás. Dime la primera cosa que pasó en ese mismo día. Bueno, estaba en Texas ese día y me quedé en la casa de mi hermano. Mi hija entró corriendo a la casa, llorando y gritando. Fuerte, de hecho. Y dijo, papi, están sobre mis piernas. Miré sus piernas. No había nada ahí. Pero ella se acababa de quitar las hormigas rojas. Aún sentía su presencia. La habían picado en las piernas. Tenía 28 ronchas que habían brotado en sus piernas. Las conté. Y esas ronchas rojas comenzaron a brotar en sus piernas. Puse mis manos sobre sus piernas y dije, en el nombre de Jesús, váyanse. Y todas las ronchas desaparecieron al instante. Se le quitó el dolor. Ella se levantó, salió de nuevo y comenzó a jular. ¿Te impresionó cuando pasó? Me impresionó porque dije, Señor, nunca había visto que pasara esto. Y antes de eso, ministraba en el don de la profecía. Y administré en otros dones, pero nunca había tenido el don de la sanidad. Eso era algo nuevo. Así que pensé, quiero probarlo. Voy a ir a la siguiente reunión y voy a orar por los enfermos. En la siguiente reunión a la que fui, avancé en la fila y oré por las personas. Imponía manos sobre ellos. Y una mujer joven en la fila, tenía 16 años, había usado un aparato en la espalda toda su vida. Es más, le habían pedido a los doctores que usara ese aparato 22 horas de las 24. Tenía una escoliosis severa en la columna y oré por ella. Y supe que el Señor la había tocado. Sabía que Dios la tocó. Volvió a su asiento, pero caminó a su asiento. Se veía tan normal. Y me fui al día siguiente para ir a otra reunión. Pero el pastor me llamó dos días después. Me dijo, Steven, cuando ella despertó a la mañana siguiente, se paró de la cama y su espalda estaba completamente sana. Y ese mismo día tenía una cita con el doctor. Fue con el doctor. Para gran sorpresa del doctor, verificó la sanidad y dijo, ¿qué le pasó a tu espalda? Ella dijo, el Señor Jesús sanó mi espalda. Y fue una sanidad dramática. Fue un milagro de sanidad. Y sabes, Steven fue con su esposa Kelly a Israel con nosotros como invitado. Y hubo un milagro importante con uno de los turistas. Estudistas, ella tenía, ¿cuánto tiempo? ¿20 años? Tuvo esclerosis múltiple. Tenía dolor severo con la esclerosis múltiple. Y, Sid, es una alegría ver a las personas sanar, porque muchas veces tienen un dolor que las atormenta. Y ver su alivio del dolor y ver la alegría en su cara no tiene precio. Y recuerdo que estábamos ahí. Y había ministrado esa noche. Había personas que se acercaron para que orara. Le impuse manos a ella y Dios al instante la sanó. Todo el dolor dejó su cuerpo y fue un milagro instantáneo. Y ya pasé. En el momento de 30 minutos desde la palabra profética de Paul McGuire, recibimos una llamada telefónica del banco. Y nos dijeron, no solo que nos habían aprobado una modificación del préstamo, sino que el banco también reduciría la hipoteca principal más de 350 mil dólares. Alabamos a Dios inmediatamente por su poder milagroso. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Lo que me gusta es cuando estos dones pasan. Cuando tú tomas una taza de café. Estabas en Israel tomando una taza de café con tu esposa. ¿Qué pasó? Bueno, fui a tomar una taza de café. Me senté en la mesa. Esto fue en la parada del autobús de Jerusalén en un área muy concurrida. No hacía nada espiritual. Es más, Sid ni siquiera quería orar por nadie o tener que hacer nada del ministerio. Solo quería tomarme mi lata. Mi esposa se formó para comprarme un café y comprarse uno ella. Y dos ancianas judías estaban en la fila. Y mi esposa las escuchó hablando sobre lo mucho que sufrían de dolor. Una básicamente dijo, mi espalda me está matando. Y la otra dijo, sí, tengo un dolor muy grande. Y mi esposa dijo, bueno, mi esposo está sentado allá. ¿Por qué no van a pedirle que ore por ustedes? Orará por ustedes. Fueron a mi mesa y me interrumpieron mi tiempo de café. Pero dije, sí, oraré por ustedes. Pero tengo que usar el nombre de Jesús. Y dijeron, shh, no digas ese nombre aquí. Comenzarás una revuelta. Y dijeron, no queremos tener nada que ver con ese nombre. Y dije, está bien, pero tengo que usar el nombre porque ahí es de donde viene la autoridad. Y ellas dijeron, está bien, pero en voz baja. Y acepté. Me incliné para orar por la primera señora. Sentí la unción, pero no pasó nada dramático. La toqué y dije, recibe el poder de sanidad de Dios. Y luego me incliné para tocar a la otra. Cuando lo hice, el Espíritu de Dios vino sobre mí con tremendo poder. Mi brazo desde el codo hasta los dedos se llenó de fuego. Y eso... Oye, espera. Cuando te escucho decir, se llenó de fuego... Fue espiritual. Descríbelo. Sí, yo sé que fue espiritual. Pero describe cómo se sintió. Sentí llamas que saltaban de mi mano. Ambas señoras saltaron. Una de ellas dijo, santo Dios, ¿qué fue eso? Dije que era el poder sanador de Dios. ¿Pueden imaginar a algunos de los jóvenes caminar hacia su maestro y ponerles una mano encima? ¿Y que las llamas de Dios lleguen a su maestro? Olviden la clase ese día. Bueno, continúa. Tuve que calmarlas. Dije, aquí viene. En otras palabras, no le teman. Aquí viene y la toqué también. A ambas. Y ella comenzó a llenarse de fuego. Dijo, me estoy quemando. Y le dije que era el poder sanador de Dios. Y la otra señora dijo, también me quemo. Creo que alteraron mi café y le pusieron mi bol. Dije que no, que era el poder sanador de Dios. Y luego vieron su reloj. Dijeron, debemos tomar el autobús. Y salieron de la parada de autobús. Parecían dos señoras ebrias. Estaban abrumadas por el poder del espíritu. No sé qué pasó con ellas, pero sé que Dios las impactó. Y de nuevo, es el llamado de Dios a comer. Ellas sabían que Stephen oró en el nombre de Jesús. Dios sabían que algo sobrenatural pasó con ellas. Y creo que al irse a casa se dieron cuenta de que el dolor se había ido. Ahora, dijiste que querías desmitificar los dones. Y dijiste que el conocimiento es tan importante. Explícate. Bueno, el apóstol Pablo dijo que no quería que fuéramos ignorantes de los dones espirituales. Y lo que ignorante significa es desinformado o mal informado. Y yo descubrí que entre mejor entendamos los dones, los desatamos en un sentido que sabemos exactamente qué son. Y se presentan y comienzan a manifestarse más fácilmente cuando tenemos una comprensión adecuada de lo que son y cómo operan. Después de eso, el proceso es muy fácil. Después, lo único que debes hacer es dar el paso de fe, porque ellos se manifestarán. Hablando de dar el paso de fe, háblame del don de fe. Ese es un don. El don de fe es muy poderoso. Y sí, debemos entender que los nueve dones mencionados en Primera de Corintios, capítulo 12, son sobrenaturales. No podemos sacarlos y tratar de explicarlos como simples dones. Todos están en un nivel sobrenatural y cuando los tenemos en el lugar donde Dios los asignó, entonces vemos el poder que viene con ellos y que se presenta y edifica al cuerpo de Cristo. Y alcanzamos y tocamos a los perdidos. El don de la fe no es fe ordinaria. Es decir, no es como creer que Jonás fue tragado por un gran pez. Y luego, tres días después, fue a ministrar a Nínive. Es una fe sobrenatural que viene sobre ti y no se queda para siempre. Puede venir y estar ahí tres minutos, pueden ser tres días o tres horas con poder. Entiendo. Háblame de la persona que tenía un problema con los pies. Bueno, yo tenía ese don de fe que vino sobre mí una vez que ministraba a los enfermos. Y pregunté, ¿alguien necesita un milagro? Y había un joven. Tenía 17 años y sus pies eran tan planos como una tortilla. No tenía arcos en los pies. Y su madre dijo, ¿podría orar por sus arcos? Y dije, sí. Y tal fe vino sobre mí que dije, quítate los zapatos, quítate los calcetines y todos los que nunca han visto un milagro, vengan a ver cuando ore por él. No cierren los ojos, dejen los ojos abiertos y verán arcos formarse en sus pies. Un segundo. ¿Y qué? Si no pasaba, ¿sabías que el nivel de fe de todo el grupo haría pfff? Sí, si no iba a pasar, estaba en graves problemas. Seguro. Pero cuando ese don llega así... Lo sabías, lo sabías. Elimina la duda. No hay duda. No hay temor. Sabes que Dios va a hacerlo. De acuerdo. Las personas te ven tomar sus pies planos como tortilla. ¿Qué pasó? Tomé su... tomé su pie derecho. Sí, bien recuerdo. Y lo tomé en mi mano. Y antes de que pudiera orar en el nombre de Jesús, se formó un arco frente a todo el mundo. Ni siquiera había hecho toda la oración y el arco se hizo. Y había un arco perfecto en su pie. Tomé el otro y comencé a orar en el nombre de Jesús y ahí estaba el arco. Se formó completamente en su pie. Se paró y recibí el testimonio escrito de su madre de ese enorme milagro que pasó en sus pies. Y ahora sus pies son normales. Eso no solo es sanidad, es un milagro. Y la razón por la que pasó fue porque el don especial de fe vino sobre mí. Si las personas quieren moverse en los dones de sanidad y hacer milagros, tienen que pasar por la puerta de la fe especial. Los dones de poder, el más grande, es el don de la fe especial. A veces lo llamo super fe. ¿Por qué? Porque vienes sobre ti y te sientes superman. Y es el poder de Dios para hacer lo que fuiste llamado a hacer, llevarlo a cabo con audacia. Muy bien. Tú también operas, de hecho, operas en todos los dones del espíritu, los nueve. Sin embargo, háblame sobre el don del discernimiento. Discernimiento de espíritus. Es un don fascinante. De todos los dones, Sid, solía verlos y sentía que comenzaba a entender algunos de los dones. Y veía el discernimiento de espíritus. Y un día bajé mi Biblia y dije, Señor, no tengo la menor idea de qué es este don. ¿Podrías ayudarme a entenderlo para que pueda comenzar a llegar a mi vida? Muchas personas lo llaman, a veces, el don del discernimiento, pero el discernimiento no es necesariamente un don. Todos debemos tener un buen discernimiento. Todos debemos poder tener lo que llamamos un buen sentido común. Pero esto es algo diferente. Es discernimiento de espíritus. Podemos discernir los espíritus malos y podemos discernir los espíritus angelicales. Puede ser discernir la esfera de Dios y su gloria, o puede ser discernir la esfera del mundo satánico. Pero el discernimiento de espíritus es cuando los sentidos están abiertos y Dios puede abrirlos y venir en diferentes facetas. Podemos ver en el espíritu. Podemos oír, probar, tocar u oler en la esfera espiritual a través del don de discernimiento de espíritu. Y sabes que es tan increíble. Cuando volvamos, haré que Stephen ore por ti y que libere esos dones que Dios ya puso en ti, tal vez para sanidad. Pero él tiene la habilidad de ver y oler algo cuando es malo y cuando algo bueno sucede. Quiero que te enseñe eso. Ahora volvemos. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com-1346. Fuera de Estados Unidos, la 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 de Estados Unidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y él ha recopilado 10 de los milagros de sanidad más excepcionales y médicamente confirmados que jamás se hayan incluido en un mismo libro. Por medio de este libro ungido, tu fe aumentará al leer estos poderosos testimonios. La unción de sanidad en cada historia salpicará de la página al tú permitir que Dios te inunde con su gloria y poder sobrenatural. Aprenderás cómo tener acceso a la sanidad para ti mismo y para otros y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número que está en pantalla o entra a www.essobrenatural.com-1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com-1346. Hazlo hoy mismo. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Steven, la Biblia dice que debemos desear los dones espirituales. ¿Qué significa la palabra desear? En griego, literalmente, es servir por algo. Algunas traducciones dicen arder o incendiarse. Dios quiere que tengamos los dones espirituales. Muchos dicen, si el Señor quiere que los tenga, me los va a dar a mí. Pero en griego está implícito que debemos buscarlos. Sí, Dios quiere que los tengamos, pero debemos buscarlos. Y cuando buscamos a Dios y ve que realmente queremos esos dones de su espíritu, Él los libera en nuestras vidas y la iglesia será edificada y muchas personas serán bendecidas. Y sabes, específicamente dice que debemos buscar la profecía. La profecía es un gran don porque la profecía de los nueve dones, creo, es el don más fácil que puedes tener y usar en tu vida. Es tan fácil profetizar. Cuando es un don simple de profecía, es para exhortar, edificar o consolar, o incluso los niveles profundos de profecía que comienzan a ver más profundo en el corazón de la persona. El don de profecía es tan fácil de operar. Lo único que debes hacer es tomar un paso de fe cuando el Espíritu Santo comienza a moverse. Bueno, voy a dejar que Stephen actúe en fe. Sin embargo, cuando volvimos de la pausa, comencé a oler un aroma. Cuando en Israel Stephen estaba orando por las personas, comencé a oler rosas. Fue el olor más maravilloso. Bueno, si fuera a jugar un juego con Stephen y decir una palabra, pero sé lo que va a decir. Si fuera a hacerlo, sería zorrillo. Dime qué te viene a la mente. Pero claro, no es una buena fragancia. Ahora, cuando estos dones operan, no podemos elegir o decirle al Espíritu Santo cómo manifestarlos. Es como Él quiere, así vendrán. Él va a hacerlo para nuestro beneficio. Pablo dijo que estos dones son para nuestro beneficio, no para que fracasemos o fallezcamos. Ellos nos ponen en victoria. Y una vez estaba en una conferencia y era un invitado, pero había muchos otros conferencistas. He estado en muchas conferencias y nadie va a saber dónde fue esto. Un conferencista se levantó y comenzó a ministrar. No lo conocía. Esa persona no me era familiar. Pero en el momento en que comenzó a hablar, la fragancia de una mofeta inundó a toda la audiencia. Olía a la mofeta. Mi esposa me vio y dijo, dijo, Stephen, huele a mofeta. Y dije, lo sé, pero no estoy a cargo de la conferencia. Pero, por desgracia, va a pasar algo aquí y dejará un olor apestoso. Y pasaron algunas cosas que casi he echado. Te voy a decir algo. Se nos está terminando el tiempo. Hay una urgencia para que ores ahora y liberes los dones que Dios ya puso dentro de las personas. Y si Dios te mueve en las palabras de conocimiento, siéntete libre. Si quieres recibir los poderosos dones del Espíritu Santo ahí donde estás ahora, levanta las manos. Una nueva medida de unción del Espíritu de Dios viene sobre ti. Ahora recibe los dones. El don de profecías se está elevando en ti ahora. Alguien siente que las manos le queman. Es el don de sanidad que te ha sido dado. Alguien está viéndome y siente que un manto se posa sobre sus hombros. Es para los dones de poder. Entra a la fe especial. Entra a los dones de sanidad y hacer milagros. Son tuyos. Hay personas viéndome ahora en todo el mundo que huelen rosas. Dios te está dando el don de discernimiento de espíritus. Alguien está oliendo flores y hermosas esencias florales. Levanta las manos y alaba a Dios por los dones que te están siendo otorgados ahora. Cuando el Señor te da un don, nunca te lo quita. Es tuyo para el resto de tu vida. Debes decirme brevemente, ¿has visto la cara de Jesús? ¿Cómo se ve? ¿Qué percibiste cuando viste su cara? He visto hermosas pinturas del Señor que se acercan, pero nunca he visto una pintura que capture quien es en realidad. Pero es la persona más amable que he conocido. Es tan amable, tan humilde. Tiene todo ese poder y toda autoridad. Es la cabeza de toda la iglesia en el cielo y en la tierra. Pero también es amable y humilde. ¿Sabes? ¿Escuchaste eso? ¿Qué te parecería que tu mejor amigo fuera el creador del universo? Y su mayor virtud es que sea amable y es humilde y es puro amor. Su nombre en hebreo es Yeshua, en español es Jesús. Jesús, si tú con tu boca dices, Jesús, hazlo conmigo ahora. Dí en voz alta, Jesús, por favor perdona todos mis pecados. Yo creo que tu sangre se los lleva. Y ahora que estoy limpio, Jesús, ven a morar en mí. Te hago el Señor de mi vida. Amén. Llama gratis ahora en los Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al número que está en pantalla para recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com raya 1346. Durante 35 años, Sid Roth, un judío creyente en Jesús el Mesías, ha estado investigando milagros de sanidad para la radio, televisión y publicaciones. Y él ha recopilado 10 de los milagros de sanidad más excepcionales y médicamente confirmados que jamás se hayan incluido en un mismo libro. Por medio de este libro ungido, Fue una regulación en el año pasado, pero también es muy difícil. No, no. No, no, no. Qué así tal. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Tu fe aumentará al leer estos poderosos testimonios. La unción de sanidad en cada historia salpicará de la página al tú permitir que Dios te inunde con su gloria y poder sobrenatural. Aprenderás cómo tener acceso a la sanidad para ti mismo y para otros, y mucho más. No pierdas esta oportunidad de recibir el libro ungido de Sid Roth, Sanidad Sobrenatural, por una donación de 15 dólares. Fuera de Estados Unidos, son 10 dólares adicionales para gastos de envío. Pide la oferta número 1346. En Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, llama gratis al número que está en pantalla o entra a www.essobrenatural.com-1346. Fuera de estas áreas, entra a www.essobrenatural.com.